Este es el segmento Montañas Legendarias. Son 46 kilómetros de recorrido entre Tabio, Tenjo y Madrid. Estamos específicamente en The Forest of the Orchids. Esta es una reserva natural privada que se dedica a la preservación de toda la flora y la fauna de esta zona. Esta serranía era territorio sagrado muesca.